Cuando pensábamos que había villanos que habían entregado al país como Yunes o los dos senadores del PRD o la senadora recientemente que abandonó el Senado para que Morena pudiera sacar la supremacía constitucional Cuando pensábamos que ya no había más oportunidad de traidores y estábamos convencidos de que ocho ministros serían los héroes de este país ¡Qué golpe brutal a la moral opositora principalmente de la sociedad! Un solo ministro cambió la historia de México, Alberto Pérez Dayán ¿Traidor? ¿Lo podemos justificar? Tiene derecho a votar como se le pegue la gana, sí, pero Pero está en un cargo donde las cuestiones personales no deben estar por encima del interés de la nación Sin embargo, un Estado como el de Morena nos ha mostrado que son capaces de todo ¿Qué motivó al ministro Pérez Dayán Haber echado a la basura la esperanza de que se detuviera la reforma al Poder Judicial Y toda esta locura tuviera un freno ¿Qué lo motivó? ¿Realmente traicionó? Muchas versiones van a salir a partir de... Bueno, salieron ya a partir de su voto emitido Su opinión respecto al por qué él estaba dando su voto contrario al proyecto del ministro Alcántara Carranca Yo desde antenoche Sentí temor Les soy sincero El lunes por la noche me estremeció ver a Carlos Loret de Mola Carlos Loret de Mola hacía un análisis, a pesar de que estaba desde Washington Hizo un análisis que me dejó muy preocupado Él decía que el discurso de Claudia Sheinbaum, de Monreal y de Dan Augusto se habían moderado Que evitaban hablar sobre los ministros y que se le invitaban a decir Vamos a ver en qué sentido votan Esto lo había dicho Loret desde el viernes Y ya lo había dicho Claudia en varios medios de comunicación se replicaba Esta frase que había utilizado en la mañanera Vamos a esperar a ver en qué sentido votan Desde que se... Desde que se hizo que la... Que la sesión se fuera... De jueves a martes Hoy nos enteramos Que originalmente la sesión se pasó a martes Es decir que ya se dejó pasar jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes Con la esperanza de que al ministro Pérez Dayán Lo convencieran de no traicionar Que al interior de la corte ya sabían los ministros que a Pérez Dayán ya lo habían doblado Y que por eso detuvieron la sesión el jueves Que lo que estaban tratando de hacer era de convencerlo de que no De que no se diera Hubo una cosa que mandaba un mensaje así Norma Piña el día lunes dio un discurso Agradeció a todos por su lucha Las palabras de Norma Piña Avisaban Que algo no venía bien Las palabras de Norma Piña parecían más una despedida Insisto, en la noche de lunes Carlos Loret dijo La presidenta está manteniendo una postura como si ella supiera Que El resultado en la corte le va a favorecer Al oficialismo Todos estos mensajes me comenzaron a A llenar de dudas Sin embargo albergaba una esperanza Como muchos De que al final Los ocho ministros tuvieran el valor de De votar por Meterle un freno A esta locura que ha impuesto López Obrador La reforma al poder judicial Lamentablemente no se fue así El ministro Alberto Pérez Dayán votó Junto a las Tres brujas de la corte Y La reforma al poder judicial De López Obrador Sigue intacta Sigue viva Y se ha perdido toda oportunidad Es una cosa juzgada Que no puede ser Por lo menos en este tribunal En el alto tribunal mexicano Ya no podrá ser Revisada Algunos Avisan que buscarán Organismos internacionales Tribunales internacionales Yo sinceramente Ahí tengo Mis dudas De que vaya a funcionar De hecho estuvo La relatora de la ONU En la mañanera De los jueces Pero sabemos Cómo es este gobierno No respeta Acuerdos Tratados internacionales Así que oficialmente Oficialmente Hoy la oposición ciudadana Y lo refiero así Porque fueron los ciudadanos Los que más se activaron Más los trabajadores Del poder judicial Esta oposición Realmente Preocupada por el país Recibió un duro golpe Pero no solamente La oposición El país entero Ayer fue un martes Negro Algunos En el set De venganza Añoran la esperanza De que alguien Haga Venganza Por esto que ocurrió Y una vez más Se comienza A generar Una Una esperanza Perdón que lo repita Tantas veces Pero así es Empiezan a albergar Un sueño El sueño De que alguien Ponga en su lugar A Claudia Sheinbaum Y a toda esta bola De trabajones Y por la noche Salió Bueno ya desde la tarde Se veía Venir Pero por la noche Se confirmaba Donald Trump Ganaba Ganó la elección De Estados Unidos Y Esto Avisoraba Sin duda Una oportunidad Para conseguir justicia A través de la mano De Donald Trump Y ahora Existe la Esperanza En toda esta oposición De que Donald Trump Cumpla sus amenazas Ahí también Creo que Nos gustaría A todos Que Claudia Sheinbaum Recibiera Una elección Pero creo que Tampoco Podemos Tener pensamientos Tan negativos Cuando No se va a tratar De Claudia Sheinbaum Se va a tratar De los mexicanos De los empresarios Mexicanos De los que generan Trabajo De los que generan Empleo en México Las amenazas De Donald Trump Si se cumplen Van a impactarle Más Al pueblo mexicano Que a la propia Claudia Sheinbaum Pero No podemos Tampoco Tirarnos A la decepción Y Al luto Y a la A la resignación De que este país Ya no tiene esperanza No No, no, no Es Es un buen momento Para unirnos Y para seguir Luchando Se perdió Una batalla Pero no se ha perdido La La más La más importante De las batallas Que es El El de generar Conciencia En el ciudadano Y generar Una oposición real Que pueda Que pueda Ir balanceándolo En este país Con equilibrios reales Y con una oposición Que de verdad Se enfrente Al Oficialismo Sueña Suena A sueños Guajiros Y más En este momento Pero Las naciones Han logrado esto Digo El caso De Venezuela Y Cuba No es el único En donde Ha habido Dictadores Que Que no han sido Removidos O derrumbados Hay Hay oportunidades Y claro Y Pero La La fuerza real Radica En el ciudadano Y el ciudadano Es el que debe De reaccionar Que ese es Creo el verdadero Problema Ayer la corte Nos falló Y con eso Marcó El fin De una era Y el nacimiento De una nueva De una nueva Corte Una corte A modo al oficialismo Pero Creo que El mexicano El mexicano Opositor El ciudadano Verdaderamente Preocupado Por lo que Pasa en este País No debió Haber albergado Toda su Esperanza En este En este Proyecto Y Y aunque Era un Momento De definición En la historia De México Aún así No tenía No tenía Por qué Ser Nuestro Último Nuestro Último Remedio Nuestro Último Paso Nuestra Última Oportunidad Todo lo Contrario Todo lo Contrario Los ciudadanos Deben de Mantener esta Lucha Pero bueno Ya lo Platicaremos En otro Podcast Porque Ya comienzan Líderes De oposición A hacer el Llamado A no Derrumbarse Y creo Que eso Es lo Que debemos Hacer No Derrumbarnos Sin embargo Si reconocer Errores Y aprender De las Lecciones Porque Regresando De De esta Pequeña Pausa Le voy A leer Un análisis Bastante Interesante De Salvador Soto En el Que marca Como Alberto Pérez Dayán Ya había Traicionado Antes Al Interés Ciudadano Y que Además Si tiene Cola Que le Pisen Y que Era obvio Que Morena No iba a Desperdiciar Esta Oportunidad Así que También Ha sido Un error En los Ciudadanos Creer Que Los Ocho Eran Puros Y que No se Iban A Doblar Son Seres Humanos Y muchos De ellos Tienen Sus Demonios Y Sus Pasados Y Muchos De ellos Iban A A Recibir Esa Presión Al Grado De Doblarlos Así Que Esa es Una Gran Lección Para No Albergar Esperanzas En Quienes No Nos Van A Poder Responder Por El Pasado Por O Por Todo Lo Que Tengan Pendiente O Frente A Ellos Como Una Amenaza Regreso Inmediato Y Platicamos Por Lo Pronto En Esta Editorial Quede Quede Inscrito Como Uno De Los Villanos Los Nuevos Villanos De Este País Al Ministro Alberto Pérez Dayán Quien Traicionó A México No A sus Ocho Compañeros No A sus Siete Compañeros No A México Quien Sucumbió Ante La Presión Antepuso Su Interés Personal Por Encima De El Interés Colectivo Cuando Él Juró Juró En La Constitución Que Sería Un Vigilante Y Un Garante De Los Derechos De Los Ciudadanos En Este País Y Finalmente Lo Único Que Le Dieron Fue Argumento A La 4T Porque Cuando Señalan La Corrupción De Los Jueces Los Coludidos Sus Antecedentes Y Todas Estas Cosas Bueno Alberto Pérez Dayán Forma Parte De Esto Y Nos Cegamos Ante La Esperanza De Que Hubiera Hubiera Ido En Favor Y Al Lado De Sus Compañeros No Vimos Venir Lo Que Posiblemente Hubiera Sido Predecible Si hubiéramos Recordado Un poco Los Antecedentes De Alberto Pérez Dayán Regreso De Inmediato Y Platicamos De Esta Columna De Salvador Soto Que Tiene Datos Bastante Interesantes Como Están Amigos Como Están Excelente Miércoles Hoy Si no Puedo Ponerles Así Como Que Ay Que Brutal Y Que Felicidad No Está Cañón Está Complicado Lo Que Le Está Pasando A Nuestro País Y Que Interesante Se está Poniendo Porque Pues El triunfo De Donald Trump Puede Ser Un Elemento Que Le Va A Poner Todavía Más 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 Desorden A Este País Y Finalmente También Puede Terminar Siendo Un Nuevo Un Nuevo Pretexto Para Para Recargar Nuestra Esperanza En Alguien Que Nos Venga A Resolver Nuestros Problemas Cuando Debería De Ser Todo Lo Contrario Bienvenidos Todos Vamos a Platicar De Esta Columna De Alberto Pérez De Salvador Soto En Relación Al Voto Emitido Por El Ministro Ayer Pérez De Pérez Traidor Le Fallaste A La Nación Así Gritaban Ayer Los Miles De Trabajadores Del Poder Judicial De La Federación Y Los Miles De Ciudadanos Que Se Agolpaban Afuera De La Sede De La Suprema Corte De Justicia De La Nación Esperando Que La Mayoría De Los Ministros Los Ocho Invalidaran La Reforma Judicial Aprobando Este Proyecto Que Había Publicado La Corte Del Ministro Alcántara Carranca Y Que Establecía Una Suspensión Parcial Una Una Oportunidad Para Poder Mediar Entre Esta Guerra Que Existe Entre El Oficialismo Y El Poder Judicial No Fue Así No Fue Así El Milagro Nunca Llegó Dice García Soto El Milagro Nunca Llegó Y En su Lugar El Cambio Repentino Del Ministro Alberto Pérez Dayan Que Se Apartó Del Resto De Sus Compañoles Que Habían Puesto En Duda La Constitucionalidad De Esta Controvertida Reforma Le Dio El Triunfo Al Nuevo Modelo Del Poder Judicial Impulsado Por López Obrador Y Claudia Sheinbaum La Votación Final Fue Siete Contra Cuatro Con La Que Se Desestimaron Las Acciones De Inconstitucionalidad Que Habían Promovido Los Partidos De Oposición PRI PAN Y Se Dejó En Firme La Constitucionalidad De Los Nuevos Jueces Magistrados Y Ministros Que Serán Electos Por El Voto Popular Terminó Siendo La Última Derrota De La Suprema Corte Y El Poder Judicial Independiente Que Dará Paso Al Poder Judicial A Modo De La 4T Y También Hubo Un Momento La Verdad Es Que Fue Fue Un Día Malo Porque Miren Se Unieron Miles De Personas Afuera De La Corte Era Hermosa La Manifestación Hermosa Luego Desplegaron Una Vendera Gigantesca Sobre Todo A la Callera De Verdad Había Miles De Ciudadanos Apoyando Y Respaldando A Los Ministros Eran Miles Traían Hasta Los Rostros De Los Ministros En Banderines Perdón Es Muy Temprano Me Estoy Levantando Muy Temprano Hacer El Video Y De Pronto Se Anuncia Que La Corte Había Aceptado Que Si Tenían Facultad De Los Partidos Políticos De Promover Controversias Constitucionales Porque Eran Entidades Públicas No Bueno Era el Primer Golazo Era El Primer Golpe A La 4T No No Eso Levantó El Ánimo Y Todo Mundo Dijo No Ahora Si Van Por Ellos Papá Y Ahí Fue Donde Empezó A Albergar Mucha Esperanza Digo Le Acababan De Arrimar Un Reverendo Golpe A Los Discursos De Claudia En la Mañanera Que Acusaba Ella Que Los Partidos Políticos No Tenían Facultad No La corte Había Determinado Por Mayoría Que Los Partidos Políticos Si Tienen Y Ahí Pérez Dayán Votó A Favor No Bueno Luego Un Golpe Brutal Que Se Lleva Lenny Abatres Que Hijo Le Hizo El Show Porque Terminó Votando Ella En Contra De Ella No Bueno Todos Los Medios Publicaban Eso Era Una Masacre Y Seguía Entonces El Ánimo Pero Luego Comenzó A Atardarse 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 Se Dictó Un Receso Comenzó A correr El Rumor Fernández Noroña Sale A hacer Una Conferencia De Prensa En El Senado Y Él Anuncia Que Ya Habían Perdido Los Ministros De De Echo Llama La Atención Porque Fernández Noroña Decía Que Eran Dos Los Ministros Que Se Habían Doblado Que Solamente Tenían Seis Ministros A Favor O En Contra De La 4T Sumado A A Las Tres Ministras Que Siempre Han Estado Con Ellos Se 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 Habían Quedado Con Seis Pero Llamaba La Atención Porque Todavía No Terminaba De Sesionar La Corte Y Al Final Terminó Siendo Siete Y Noroña En la Conferencia De Prensa Dijo Que Iban A Ser Seis Los Únicos Que Se Quedarían Respaldando El Proyecto Del Ministro Carranca Tardo Tardo Temprano Nos Vamos A Enterar Que Ministro Era El Que Ellos Calculaban Que También Iba A Traicionar Hay Rumores De Que Pero No Es Oficial Y No Están Muy Sustentados Pero Tardo Temprano Se Va A Saber Porque Llamó Mucho La Atención Que Noroña Anunciara Que Eran Seis Y Bueno Finalmente Se Dio El Resultado Más Tarde Mucho Más Tarde Se Emitía Ya Esta Esta Mala Noticia Cuatro Un Ministro Alberto Pérez Dayán Se Había Entregado Había Votado En Contra De De Sus Ocho Compañeros La Enardecida Multitud Que Estaba Fuera Había Recibido Como Un Balde De Agua Fría La Noticia De Que Se Había Roto La Mayor Que Podía Frenar Al Menos Una Parte Sustancial De La Reforma Morenista No Paraba De Gritar La Palabra Traidor En Contra Del Ministro Pérez Dayán De hecho Se Hicieron Hasta Hashtags A Quien Le Exigían Que Salir A Dar La Cara Y Explicar Por qué Cambió Su Posición Original A A A M De Ministro Se Salió Por La Puerta Trasera Del Edificio y se encontró algunos reporteros que lo cuestionaron sobre el sentido de su voto y la manera en que convalidó al final esta reforma de López Obrador. Dijo él que actuó de manera congruente, eso dijo el ministro, que actuó de manera congruente con otras sentencias que él mismo dio como ministro. Dijo textualmente, simplemente decidí de acuerdo con lo que he expresado en precedentes. No existe denuncia ni carpeta de investigación en mi contra. O sea, ya estaba dando explicaciones. Eso es falso, respondió Pérez Dayán, ante las versiones que circularon durante toda la tarde de ayer en el sentido de que fue amenazado, presionado y convencido por operadores de Morena, incluso con amenazas judiciales contra él y de su familia. Me dolería resolver de manera diferente a lo que pienso. Siempre ha sido así, dijo el ministro que terminó votando junto con las tres brujas, Yasmín Esquivel, Batres y Loretta Ortiz. Dice, me dolería porque se desecharan las acciones de inconstitucionalidad y se reafirmara la vigencia constitucional de la reforma judicial. Pero es como yo voto, es el sentido de lo que he votado antes. Pero aunque el ministro afirmaba haber votado con congruencia, esta parte es importante de Salvador, fíjense. Aunque él decía, no, no, yo voté por congruencia y negara haber sido presionado, fíjense bien, esta parte. Él negó que fue presionado. Pero dice Salvador García que al interior de la corte, al menos dos ministros consultados por el propio Salvador, afirmaron que sí hubo presiones contra varios de ellos. Y en particular, en el caso de Pérez Dayán, confirmaron que fue Adán Augusto López, el líder de Morena en el Senado, quien estuvo buscando a varios integrantes de la corte, pidiéndoles que reflexionaran bien su voto, en un tono de amenazas. Y entonces le preguntó Salvador a estos ministros, ¿cree que a Pérez Dayán lo amenazaron de alguna forma con investigaciones, judiciones o de algún tipo? Así le preguntaron a un alto funcionario en la corte. Dijo, no tengo pruebas, respondió, pero tampoco tengo dudas. Mientras que otro de los ministros apuntó también al expresidente de la corte, Arturo Saldívar, como otro de los que presionaron para que se cambiara su voto, y refirió un caso de acoso sexual en contra de su compañero y una investigación judicial en contra de uno de sus hijos. A ver, que amenazaron a Pérez Dayán por acoso sexual en contra de un compañero en la corte. Y que el hijo del ministro tiene una investigación judicial. Que con eso amenazaron al ministro. En todo caso, nos recordó también uno de los ministros consultados, no fue la primera, esta parte es importante, no es la primera vez que Pérez Dayán nos sorprendía con cambios repentinos en sus votos, cuando antes había expresado posesiones distintas. Y refirió que en la sentencia que emitió la corte sobre la reelección del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea, que fue controvertida por la Comisión de Derechos Humanos morelense, el voto del ministro Pérez Dayán también fue el que impidió que se declarara inconstitucional esa reelección autorizada por el Congreso local, que le regaló dos años más en el cargo al magistrado Gamboa Olea. Y revisando la votación de aquella controversia constitucional, dice Salvador, en la que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos invocaba la tesis de jurisprudencia con la que se desechó la reelección del ministro Arturo Saldívar, a quien también le habían dado dos años, la mayoría de los ministros en aquel entonces votó por la inconstitucionalidad de esa extensión de mandato. Resulta que Pérez Dayán, el ministro traicionero, quien también se había expresado en contra de la elección de ampliar el periodo de dos años, o sea, primero dijo, sí, no debería ser, bueno, resulta que al final, a la hora de votar, extrañamente cambió el sentido de su voto, y al igual que ayer se unió a las ministras a las tres brujas para romper la mayoría y permitir que se le extendiera el mandato a ese ministro, a ese magistrado morelense hasta mayo del 2026. O sea, que ya ha habido casos en los que Pérez Dayán termina beneficiando a actores controvertidos y termina votando junto con las otras tres ministras. ¿Será entonces que el ministro Pérez Dayán ya lo traían bien tripulado desde la 4T y aunque guardaba las aprensias ya tenía arreglos y entendimientos con Saldívar o con Adán Augusto? Todo indica que sí, al menos eso piensan sus propios compañeros de la Corte. O sea, que los ministros están convencidos que sí fueron esas las causas por las que se fue en contra y que por eso trataron de convencerlo, trataron de mediar y por eso se mandó la sesión hasta el día martes a ver si lograban. Finalmente no lo lograron convencer y ahí está el resultado de ayer. Muchos mexicanos están convencidos de que Alberto Pérez Dayán traicionó. Yo también, sin duda. A partir del voto del día de ayer en la sesión de la Suprema Corte de Justicia asociarán el nombre y apellido del ministro con la traición que terminó de enterrar al Poder Judicial Autónoma e Independiente. Así como hoy como se sabe que tienen una supermayoría como se saben de muchas cosas bueno la Reforma Judicial Yunes y hoy Alberto Pérez Dayán los dos principales. Muchos son los filósofos que han escrito sobre la maldad y la deslealtad que se esconde detrás de la traición. Muchos son los traidores que pueblan la historia de la humanidad y la vida de la República Mexicana. ayer un nombre más se añadió a esa lista de traidores quienes por conveniencia amenaza o cobardía le dieron la espalda a sus valores y convicciones para salvar su pellejo y por más que se quiera disfrazar de congruencia la peste y gediondez siempre perseguirán a los traidores. Alberto Pérez Dayán es un traidor y ayer ayer México recibió un un golpe durísimo a la democracia a la vida en el marco jurídico con el que teníamos libertades y y estos hombres que van de pasada que han logrado acuerdos bueno serán testigos de cómo miles de mexicanos van a sufrir por el nuevo modelo judicial que se quiere imponer en este país que es un modelo judicial que cada vez se parece más al que tienen en Cuba o en Venezuela yo ahí lo dejo bastante bastante enriquecedora esta columna que nos da estos datos y que aunque todos sabemos desde ayer que traicionó teníamos que saber cuáles eran las causas una una denuncia por acoso sexual y una denuncia una carpeta de investigación que tiene uno de sus hijos esa fue la razón y y creo que lo hubiera podido evitar el ministro si hubiera tenido los pantalones porque al final de cuentas haber mantenido el poder judicial como está hasta antes de que se apliquen todas estas reformas de Morena hasta antes de que cambien a los jueces ministros por todos estos que van a ser elegidos por voto popular hoy hay más garantía de que tengan si existe la carpeta de investigación en contra de él y de su hijo no de su hijo sí pero si existen inclusive esta denuncia de acoso del ministro hoy hay más posibilidad de que tengan un juicio tanto él y su hijo un juicio justo que el día de mañana porque el día de mañana el día de mañana en una de esas el traicionado va a ser él y el día de mañana la 4T ya no lo va a necesitar y no le va a importar pasar por encima de él aguas porque peligra más habiendo permitido que la 4T se saliera con la suya en fin soy su amigo Miguel Quintana el troll vamos a recordar siempre a este infame gracias a todos nos vemos en un siguiente video y la verdad no son buenas noticias pero bueno también hay que hablar también hay que hablar de eso de lo malo y lo bueno pasaron muchas cosas pero miren no tiene caso que ya las ponga yo tenía una selección de videos de cómo fue cuando salió el otro ministro a hablar no tiene ya caso hay que ir a a hurgar cuáles fueron las causas de esta traición por lo pronto por lo pronto ya tenemos esta versión que nos da un periodista un periodista de más serio Salvador García Soto nos vemos en un siguiente video gracias a todos y suscríbase al canal dele click a la campanita comparte el video y no se me achicopale vamos para adelante ¡Gracias!